les cuento que ayer en medio de una alocución a través del canal del estado venezolana de televisión la vicepresidenta del régimen de nicolás maduro delcy rodríguez protestó enérgicamente en contra de países bajos que no autorizó su viaje a ese territorio las autoridades holandesas explicaron que el vuelo en el que viajarían delcy rodríguez y otros miembros del gobierno no fue autorizado por razones de seguridad de la aeronave asegurando que el avión no cuenta con un permiso llamado tco operadores de terceros países y por eso no puede brindar protección al avión pero no es que este país le haya prohibido la entrada a los funcionarios venezolanos sino que ha pedido que utilicen un avión que se encuentre al día con el mantenimiento y que no puede exceder los 5.000 kilómetros la vicepresidente de venezuela puso el grito en el cielo y aseguró que países bajos está violentando el acuerdo entre la corte penal internacional y el estado anfitrión y que además está impidiendo que una alta autoridad se traslade a una reunión de trabajo presencial con el fiscal de la corte penal internacional delcy rodríguez y esta delegación del régimen de venezuela tenían una reunión de trabajo con el fiscal jefe de la cpi carin cam en la haya como está previsto según el memorándum de entendimiento suscrito en noviembre entre nicolás maduro y el fiscal cam hay que recordar que el pasado 3 de noviembre el fiscal jefe de la cpi realizó un viaje a venezuela donde se reunió con el mismo nicolás maduro y anunció que abriría una investigación formal en contra de venezuela por la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el 2018 esta corte abrió un examen preliminar sobre la situación de venezuela tras la denuncia de los gobiernos de seis países argentina canadá chile colombia paraguay y perú por esta denuncia la antecesora de karim cam fatú ben souda dejó un informe en el que puso de presente que toda la información disponible sobre venezuela proporcionaba una base razonable para creer que por lo menos desde abril de 2017 autoridades civiles miembros de las fuerzas armadas y personas pro gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad y que esos crímenes debían ser investigados también de mara hay que recordar que la vicepresidente del si rodríguez y otros funcionarios del chavismo tienen prohibición de ingreso al territorio de la unión europea y holanda o países bajos es un país que hace parte del conglomerado europeo entre tanto nicolás maduro ha ordenado a la cancillería elevar una nota de protesta ante la secretaría general de las naciones unidas por la supuesta violación de convenios internacionales no CC por Antarctica Films Argentina